Música Buenas tardes, voy a estar haciendo esta carne molida que es de res y la voy a estar haciendo a la mexicana es nuestra primera receta del año 2019 voy a estar haciendo este picadillo y voy a estar utilizando estas verduritas solamente le voy a estar poniendo esta calabaza, es una calabaza grande le voy a estar poniendo 3 zanahorias, 3 tomates, esta cebolla y estos 2 dientitos de ajo y este chile ya le puse poquito aceite a mi sartén y le voy a poner un pedacito de cebolla porque me gusta ponerle cebollita a mi aceitito cuando voy a sazonar mi canita esta canita se mira así pero es que sabe del congelador y la saqué para que se descongelara por eso es que tiene ese color o sea vamos a estar friendo nuestra canita voy a estar usando este sazonador y este que es sal con ajo y se lo voy a estar poniendo a nuestro picadillo voy a estar picando la verdurita ¡Gracias! 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 ya que nuestra caneta está en este estado le voy a poner todo lo que piqué Y Ahora lo vamos a dejar ahí, pon un ratito para que suelte su jugo, el tomate y todas las verduritas para poderle poner lo que sigue. Ya está nuestro picadillo casi listo, voy a estar poniendo 3 hojitas de laurel al gusto, tú le puedes poner cilantro si quieres, le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo, tú le puedes agregar sal si no te gusta poner el consomé del pollo. Y voy a estar poniendo una pequeña cantidad de agua. Vamos a dejar que hierva otro rato, voy a dejarlo. Ya está listo nuestro picadillo a la mexicana con bastante verdurita. Para mí está algo nutritivo, lo único que le faltaron fueron las papas, pero yo no le quise poner papas, solamente le quise poner esto, pero tú lo puedes hacer con papas. Y así es como ya ha quedado, espero que te haya gustado esta receta y muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!